más de lo que sucede cada día, 18.39 pasaba esto, un verdulero, un comerciante trabajando, atendiendo su comercio, pero llegan los delincuentes, llegan los motochorros y llega la inseguridad sin límites, porque terminó baleado con esta historia en vivo, trabaja en José C. Paz, Diego de Nicolás. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás Facundo? Buen día. Mirá, claro, estamos aquí en José C. Paz, fíjate, es una zona del conurbano, bien típica, barrio, donde quizás al atardecer muchos vecinos regresan de trabajar, van a hacer las compras antes de llegar a sus hogares, vienen a la verdulería y claro, entre medio de toda esa situación con gente, con público, clientes, aparecen los delincuentes y lo balearon en este lugar. La verdulería está ubicada aquí en esta esquina de este barrio de José C. Paz, aquí ocurrió todo. El verdulero recibió dos disparos, uno entre el pecho y el estómago, que es quizás el que a esta hora mayor complicación le está causando en cuanto a la posibilidad de sobrevida, porque recordemos que el hombre fue trasladado de inmediato a un centro de salud cercano, pero su estado es realmente grave. Mientras convoco a algunos de los vecinos, que nos van a poder contar un poco más. Quería decirles que otro de los disparos le dio en una de sus piernas. A ver, me voy a acercar a algunas de las vecinas que se encuentran en este momento. ¿Cómo le va, señora? Bueno, están consternados por esta situación que ha sucedido ayer y que tiene a todos los vecinos, no solamente por este hecho de inseguridad, sino por tantos otros en estado de alerta. Sí, la verdad que directamente no podemos salir. Estamos en un hecho de inseguridad constante. Esto fue a las 7 de la tarde, a donde todos los vecinos por ahí salimos a comprar acá a alrededores. Pero tenemos que salir sin celulares, con poca plata, porque sabemos que en cualquier momento nos pueden sorprender los valientes. Usted, señora, tiene aquí, ha tomado un cartón y dice, queremos justicia por Juan, necesitamos más seguridad, estamos desprotegidos, más luces y cámaras de seguridad. Eso es lo que están pidiendo a ustedes. Entonces, ¿qué saben del hecho de ayer concretamente? Y lo que vimos en los videos, porque tenemos un grupo de WhatsApp de los vecinos unidos, entonces a través de los videos se pudo dar con los delincuentes que vinieron a hacer el asalto acá. ¿La policía dónde los pudo encontrar? ¿Se sabe? No, no sabemos específicamente. Son efectivamente las personas detenidas las que están involucradas en este episodio. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo está Juan? ¿Es un hombre de 59 años? ¿Hace mucho que trabaja acá en la zona, en el barrio? Sí, hace bastante que está él en la zona. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí, cuatro años. ¿Vive también cerca? Vive por acá cerca también. Bueno, es un hombre común que se está ganando el peso todos los días. No es una persona potente de tener plata, o sea, viene a ganarse el pan del día, nada más. Que el disparo quizás a la altura del tórax o un poco más abajo en el estómago, en el estómago fue, es el que más está complicando su subida en este momento. Claro, ese es el que está más complicado, el de la pierna dice que no dejó rastros, pero lo más complicado es lo que tiene en el estómago. Bien, esperemos que se mejore. Ojalá, Dios quiera. Ahora, Diego... Así entonces, Facundo, Cata, la situación que se vive aquí en José C. Paz. Ya volvemos porque quiero recorrer con vos, Diego, un poco el barrio. Se estaba ganando el mango, dicen los vecinos. Estamos hablando de un comerciante. ¿Cuánta plata puede tener recaudada una verdulería de barrio? Que obviamente, como decían los vecinos, se está ganando el pan de cada día. ¿Hay detenidos, Javi? Se supone que las personas están identificadas. ¿Cómo avanza esta investigación? Sí, hay dos detenidos. Uno de ellos, de 24 años, es el primero que detiene la policía, de la zona de José C. Paz, y estaba a bordo de la moto. Lo detienen y a los pocos metros detienen al segundo. Y creen, de 24 años, es el conductor de la moto. Y el que iba detrás, de acuerdo a la investigación de la policía, tiene 32 años. Y están convencidos que es el autor material de los disparos. ¿Por qué? El tirador, el que le dispara directamente. Ahora, si vos ves, Javi, quiero venir acá, Cata, Javi, a ver este documento, porque lo que se ve de esto, habla mucho Javier habitualmente, que es no, entre comillas, regalarse a la inseguridad, porque, digamos, lamentablemente se está viviendo de esta manera. 18.40, 18.39, entiendo que está o cerrando la persiana Javi del local o hay movimiento... Mirá el horario, o sea... Es el horario en que cierra un bar, pero vos fíjate... La tardecita. No hay nadie, Cata, ¿eh? Que esto también lo marca Javi habitualmente. La gente dejó de andar por la calle, 18.39 de la tarde. Hay movimiento. Ahora, ¿estaba cerrando el local, Javi? ¿Qué es lo que se sabe? En realidad estaba dentro del local. Esto es lo que se sabe. Sí, estaba a punto de cerrar porque es el horario que, viste, normalmente, y en algunos barrios un poco más complicados, 6 de la tarde, 6 y media, ya empiezan a atender a los últimos clientes. Y a las 7 de la tarde muchos de ellos también cierran. Le pegaron, como decía Diego, exactamente, dos tiros, uno a la altura del pecho que interesó también el estómago, ese es uno de los tiros más complicados, también en la pierna, fue a corta distancia. Se incautó también la moto, la moto es una Honda IBR negra, una de 125. Es la moto la que se ve llegar a uno de los delincuentes, porque hay una maniobra extraña, si uno ve el video, que es que llega a uno de los delincuentes, pero el otro viene desde otro lugar, como que se reparten los roles, Javi. Sí, sí, porque pasan y vuelven. Esto es lo que cree la policía, que lo que hace es el conductor, mientras va esperando, para ver que no, obviamente no venga la policía o alguna otra persona que pueda frustrar el robo. A ver, se está investigando si fue efectivamente un robo o fue otra cosa, las dos hipótesis. No quiero decir que no sea un robo. Estoy diciendo que están tratando de investigar por la forma en que actuaron los delincuentes, bajaron, si bien se trenzaron en lucha con el verdulero, le pegaron dos tiros y escaparon del lugar. Reitero, dos detenidos, el conductor de la moto, de 24 años, para la policía, por supuesto, el otro acompañante, que fue detenido a pocas cuadras del lugar, en un domicilio de 32 años, que creen que es el autor material de los disparos. Qué barba. Bien, a ver, volvamos al barrio, Diego, para ver cómo están viviendo los vecinos. Recién mostrábamos con Facundo el horario, seis y media de la tarde, que uno piensa unos años atrás, es un horario donde la gente circula en cualquier barrio del país. Hoy parece como todo cerrado, tierra de nadie, todos adentro. Y sí, Cata, porque acá en el conurbano se vive de una manera quizás diferente a las grandes ciudades, porque aquí la gente se conoce mucho, porque son lugares donde han ido creciendo poco a poco, donde alguien se construyó una casa, luego el vecino y demás, entonces se conocen en el barrio. Y fíjate cómo son estos barrios, hay algunas calles asfaltadas, otras que tienen quizás un mejorado, otras que tienen tierra. Esa calle es tampoco donde no se circula a mucha velocidad, entonces muchas veces los delincuentes aprovechan que los lugares son tranquilos, que los vecinos están a veces un poco más relajados, y allí aprovechan para saltar, no solamente a la gente en la calle, sino también a los comerciantes que pueden llegar a tener algo de caja. Pero como decía Facu, obviamente una verdulería de barrio puede llegar a tener la caja de las compras de la tarde, porque hasta en muchos casos cierran en horas del mediodía. Y fíjate, le voy a pedir a Nico que me acompañe con la cámara para este lado y mostrarle las esquinas, porque aquí se construyen este tipo de locales, ahora la persiana absolutamente cerrada, porque en ese lugar fue el episodio, y aquí otros comercios, porque se arman estos pequeños centros comerciales, donde hay una carnicería, donde hay una fiambrería, una despensa. Y claro, los vecinos a las 6 y media, 6 de la tarde, vuelven muchos de trabajar, y cuando van directamente para sus hogares, paran un ratito, y allí fue cuando se produjo este episodio. Ustedes ven las caras de mucha gente que pasaba ahí, de clientas que se mostraron sorprendidos y aterrorizados por la situación. Bueno, fíjate, Diego, que pasa un hecho de inseguridad como el que estamos viendo, y automáticamente los vecinos salen, se juntan, se alertan por lo que están viviendo. Y fíjate qué imagen de prosperidad tiene esa esquina, porque en el medio de un barrio, de un barrio de trabajadores, de un barrio que obviamente pulsa por salir adelante, aparece una propiedad, una esquina, alguien que apuesta, una verdulería, una carnicería. Como dice Diego, se va generando esta suerte de polo comercial. Ahora, el silencio, Cata, de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, respecto al tema de inseguridad, es tan grave como la inseguridad. Sí. Tan grave como la inseguridad. Uno lo escucha a Sergio Berni hablar de inflación, hablar de liderazgos políticos, hablar de Cristina. ¿No lo escuchas la inseguridad? No, de inseguridad nada. Y esto que se profundiza, ¿no? Porque de nuevo, barrios enteros, viviendo de esta manera, encerrados en sus casas, básicamente rezando o pidiendo a quien sea que no te entren a tu casa, porque ya te encerrás a las seis y media de la tarde. Mirá esto que vamos a mostrarte para ampliar esta historia. Diez y cuarto de la mañana, once grados, dos la temperatura. Sobre esta misma historia, Javier tiene este documento que va a presentar. Javi. Vamos a ir mostrándoles paso a paso. Esta es una de las imágenes tomadas de otra cámara de seguridad. ¿Sí? Ahí lo que están viendo justamente ustedes es uno de los delincuentes. Ahí está el detenido. Sí. Con el mismo pantalón que tenía cuando estaba a bordo de la moto. O sea, sirve otra vez la indumentaria para identificarlo, Javi. Exactamente. Tuvieron que hacer... Ahí está la campera, con la gorra. Ven la gorra, campera, azul, gorra blanca. Ahí está. Esto es lo que ha detectado, obviamente, la policía en los accionamientos que ha hecho en las últimas horas. Acá está uno de los detenidos también. Es el otro detenido. Es el otro detenido. Ahora, de los dos que mostraste, Javi, ¿cuál se especula que sería el tirador? El que iba en el asiento trasero, no el que tenía la gorra. No el que tenía la gorra. Este es lo que interpreta justamente la policía. O sea, uno baja, hace el front indelictivo, dispara, roba, y el otro es el que hace el chofer. Exactamente. Eso es lo que está interpretado. Ahí está la moto. Esa es la moto que han utilizado. A ver si la podemos poner a pleno. Dile un segundito para mostrarles. Esa es la moto que utilizaron. Están tratando de determinar justamente si efectivamente es una moto robada o perteneciente al delincuente que conducía. Lo que creen es que es justamente del delincuente. Porque viste que muchas veces, lo hemos contado, que actúan con estas motos. Comisaría primera de José C. Paz, es la que ha actuado, obviamente la superintendencia de la zona norte, de Amba Norte 2, es quien ha hecho un cerco casi de manera inmediata que ocurrió este hecho porque los vecinos empezaron a llamar al 911. Ahí se formó un cerco, detuvieron al conductor primero y después en un allanamiento, en un domicilio, a propósito de la fiscal que lo autorizó, la detención del segundo delincuente que creen que es el que le disparó el verdulero. Bueno, ya volvemos, Diego, al barrio. José C. Paz, la primera de las historias vinculadas a la inseguridad, no será la última, lamentablemente. Ya ven.